Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Yo el día de hoy me encuentro con blanco y negro, definitivamente la combinación perfecta. Nos encontramos con Sergio que nos visita desde otro sitio. Sergio, bienvenido, ¿cómo está? María Camila, me encanta saludarla desde nuestros estudios en Bogotá. Hoy vamos a hablar de publicidad, publicidad y arte, pues se entrelazan mucho. Y Pavi es un verdadero experto. Es muy importante que todos encontremos esa fórmula mágica para vender los productos o servicios. Neas, un saludo para Estilo Medellín. Soy André Felipe Jiménez Castrillón, me dicen Pavi. Bueno, mi abuelo era un todero, me dice, le hacía a usted un edificio, pero tallaba madera. El último recuerdo de él, así como artista, que tengo es él tallando un corazón de Jesús. Y mientras él lo tallaba, él hacía los cortes con sus bisturis y sus espátulas y yo le iba pintando lo que él hacía. Entonces ahí fue cuando en mi casa empezaron, no, usted tiene ya el talento nato. André, ¿usted qué quiere hacer cuando sea agrandeado? Yo quiero ser publicista. Porque yo ya entendí un montón de cosas. Me encantaba la técnica que utilizaban los maestros aquí en Medellín para hacer las vallas de cine. Que era pincel y aerógrafo. Entonces yo veía que pintaban con aerógrafo y que el degradado era perfecto. Yo veía un montón de cosas. Ahí fue donde empezó todo eso. Y al pintar con aerógrafo fue en Bellas Artes. Yo escuchaba un motorcito como el que está sonando allá en un quinto piso y me subí. Y un profesor un día me presó un aerógrafo y lo cogí así tal cual como era, sin saber. Y yo empecé a pintar una... Había una madre superior, una monjita que era la directora de Bellas Artes. En Ayacucho, donde era la casa vieja. Y yo la pinté a ella en caricatura. Y yo, joven, venga con su papá y su mamá dentro de ocho. Y ellos ahí van a regañar. Nada, me becaron. No, y en la publicidad... Esto de la aerografía era muy masivo en los 90's. Vuelvo y te repito, con las vallas de cine, los avisos. Antes todos los avisos eran con plantillas y el aerógrafo. Una cosa es la esencia de lo que yo soy cuando hago la obra. Y otra cosa es que le ponga un nombre, digamos, que es pop, que es lo popular. Yo lo... Una camisa de 10 mil pesos. La podemos convertir en una prenda customizada de 2, 3 millones de pesos. Entonces eso es pop. Y algo... Y yo no tiene que ser una camisa fina. Han llegado niños que la camisa... Que se me manchó aquí la camisita. Pase, parceiro. Cuéntame nada, dale, que yo la regalo. Y ese niño sale. Parce, venga, ¿quién le pintó eso? Ah, un parceiro tan, vean el internet, vean las redes, tal. Ya me llamaba así, eso vale tanto. Un regalo me trajo... Bienestar económico. El día de hoy tenemos un invitado con mucho estilo, Martín Mesa. Martín, bienvenido. Hola, Cami, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Hola, estoy súper contenta de tenerte acá. Me encanta tu outfit. ¿Cómo lo escoges? ¿Qué elementos dices tú son básicos de nuestro clóset? Pues, en realidad, a mí me gusta mucho la moda. Entonces, yo mismo elijo mis outfits y me siento muy bien con lo que yo elijo. Yo soy una persona que anda en constantes cambios. Soy, diríamos, como el camaleón. ¿Y te gustan los colores o eres más de tonos neutros, negros, claros? Me gusta que sea algo llamativo, que, por ejemplo, yo vaya por la calle caminando y que resalte. ¿Te gusta marcar la diferencia, un estilo diferente? Exactamente, me gusta mucho marcar la diferencia. Me gusta, demasiado interesante. Háblanos de tu carrera. ¿Cómo decides tú entrar a este medio del modelaje? Bueno, para mí ha sido muy difícil entrar a este gremio porque yo soy de Venezuela. Entonces, estando allá en Venezuela no se me dio la oportunidad. Hace cuatro años que estoy acá en Medellín y, pues, acá se me han abierto puertas para estar en el medio. Ahora, invítanos a tus redes sociales para que todos nos conectemos desde la casa y te sigamos por ahí. Bueno, en mis redes sociales, en Instagram, me encuentran como arroba marmesa y en mi canal de YouTube, que estoy empezando en mi canal de YouTube como marmesa también. Martín, muchas gracias por compartir este medio con nosotros. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.